Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a la tercera sesión de los conversatorios de la campaña Construyendo un Mundo Mejor, dirigida por la Asociación de Escape de Nicaragua y que gracias a muchas personas esta campaña es una realidad. Quiero darle la bienvenida a los invitados de esta noche, tenemos a María Gómez y a Michael Chong, quienes les voy a pedir que se presenten. Hola, buenas noches, yo soy María Clara Alemán, pertenezco al Grupo 77 San Ignacio Loyola, estoy en la tropa, en octubre de este año cumplo ya cinco años en el movimiento y bueno, alegre de ser participada de esta actividad. Ay, qué bueno, tenemos a alguien de tropa. Bienvenida María. Gracias. Hola, yo soy Michael Chong, del Grupo 86 Franciscano, me pueden decir Mike, tengo 21 años, llevo aproximadamente cinco años en el movimiento y pues aquí estoy para apoyar esta iniciativa porque me parece muy chido. Bienvenidos a ustedes, gracias a ustedes por estar acompañándonos en esta sesión. Es grato saber de que los chavales están interesados en esta campaña, así que pongámosle ánimos a participar. Esta noche el tema principal es el método Scout y quiero dar inicio a esta sesión contándoles que la Asociación de Scout de Nicaragua es una organización sin fines de lucro, de carácter educativo, autónomo, apartidista y que promueve el voluntariado social que tiene la finalidad de contribuir al desarrollo integral de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes para integrarse activamente en la comunidad en donde viven. El movimiento Scout tiene una propuesta educativa y dentro de su programa existe nuestro tema principal de esta noche que es el método Scout, que se encarga de desarrollar el crecimiento integral de cada uno de sus miembros. El método Scout se expresa en ocho formas diferentes, pero para explicarnos un poco mejor este tema le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada especial de esta noche. Esta vez nos acompaña el licenciado Jordan Sotelo, quien ha sido Scout la mayor parte de su vida y quien ha estado muy cerca, trabajando muy cerca desde lo que es el proyecto educativo y nos va a hablar un poquito sobre lo que es el método Scout y cómo le ha funcionado a él en toda su experiencia como Scout. ¿Cómo está Jordan? Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches chicos. Bueno, me presento, mi nombre es Jordan Sotelo Martínez, llevo aproximadamente 14 años en el movimiento Scout. No, mucho. No, 14 años. El método Scout, ¿qué te puedo decir? Cuando entré al mundo Scout no sabía que era nada, como creo que todos pasamos por eso y ahora como coordinador del grupo Scout 10 Montañag, pues me ha tocado implementar el método Scout desde el año 2009 que empecé como dirigente. Fue una lucha porque de pasar a Scout caminante, rover, y luego a dirigir, quedaba en el aire porque no sabes qué es lo que vas a hacer. O llegaba solo a jugar, a divertirte, a aprender cosas, pero cuando ya sos dirigente y te pones en qué, ¿qué le voy a enseñar al muchacho? ¿Qué aprendí yo? ¿Qué le voy a enseñar a él? Y aquí es donde caemos al método Scout y las ocho áreas que tenemos para trabajar. Excelente Jordan. No, al contrario, gracias a vos por ser nuestra invitada esta noche. La verdad que espero que esta sesión sea muy participativa, así que espero que los invitados también participen. Y quiero empezar a poner la primera carta sobre la mesa. Y es que, como mencionaba antes, el método Scout es una propuesta educativa que tiene el movimiento Scout, que se encarga de desarrollar el crecimiento integral de cada uno de sus miembros. Y me gustaría preguntarle a Michael y a María, ¿qué saben ustedes sobre el método Scout? ¿O qué se les viene a la cabeza cuando les digo método Scout? Como un sistema educativo para regir el movimiento. Ajá, muy bien. ¿Algo más que le quieran agregar? El método Scout son como los ocho cimientos de organizar y enseñar. Como los ocho métodos que vamos utilizando para hacer, como para crecer como personas. O sea, son como los fundamentos, por así decirlo. Lo que vas empezando a crear y a mejorar para lograr este ser Scout. Ok, me parece súper bien su respuesta. Y Jordan, ¿te parece si empezamos hablando un poquito de uno de los métodos, del método Scout? Y me gustaría empezar con nuestra promesa y ley. Contame, ¿cómo fue tu ceremonia de promesa? ¿Cómo fue que te promesaste? Ok, recuerdo que llegué a reunión, una reunión normal. Y cuando nos llaman para la formación general, viene el profesor Silvio, creo que algunos lo conocen, otros no. Y me dice, hoy te promesamos, así, directamente. O sea, no, yo me quedé en shock y quedo, ok, pero tengo, tenía tres meses de haber entrado al movimiento. Yo entré el 10 de febrero, para mayo, casualmente para esta fecha. Me dicen, hoy te promesamos y ya está. Yo con costo sabía lo que era la oración y la promesa. Y quedé, o sea, que he pasado, me promesaron. Pero fue genial, no me lo esperaba, creo que nadie se espera ese momento de la promesa. Y me dieron mi pañoleta, me dieron las insignias del grupo. Y aún recuerdo el G-Wall, era la flor de élite de Panamá. Ese fue mi G-Wall de promesa. ¡Pacheto! Era de madera, bien bonito. Y entonces te promesaron así, al bolsazo. Al bolsazo. Así, sin más. Hoy te promesamos y ya está. Y a partir de ahí, entonces, me... Ajá. Tuve que indagarme un poco más, porque solo sabía la oración y promesa. Pero no me sabía las leyes como tales. No las sabía las 10. Y empezar a leer que eran las leyes, aprenderme las 10 leyes, aprenderme los principios, aprenderme las virtudes, el significado del salud. O sea, todo lo que debes de aprenderte, empezar a buscarlo. Y así fue que aprendí lo más básico. ¡Qué interesante! Pero, o sea, hagamos una comparación. O sea, en ese momento te agarraron al bolsazo, pero ahora después de 14 años, después de 14 años, ¿qué significa la promesa para vos ahora? Aparte del compromiso como scout, creo que al momento que me comenzaron fue un cambio para mí. Entré a un mundo nuevo. Como lo decimos, es casarte con el movimiento. Y imagínate, aquí sigo después de 14 años cuando he dicho, el próximo año me retiro. Pero no, en Jordán. Hay muchachos que... Soy testigo de eso. Muchachos que hay que enseñarles algo nuevo. Ahorita que me tocó ser que el coordinador de grupo de la 10, estoy trabajando con todas las unidades. Entonces, aquí vamos. Bueno, creo que esa promesa fue un compromiso para aquí seguir 14 años. Y ustedes, chicos, ¿qué me cuentan? ¿Ya son promesados? Me imagino que Michael sí. Contame, María, ¿cómo fue la ceremonia de tu promesa? Fue en la maná, en una excursión a León. La hice en la catedral de León. Fue sorpresa. Muy, muy bien. En el momento, no lo entendí muy bien, pero ya después, cuando entré a los scouts, que fui como que expandiendo mi mente y todo, me di cuenta que era un compromiso personal para vivir y llevar a cabo todos los valores del movimiento. De no solo practicarlo y llevarlo a cabo cuando estoy portando el uniforme, ¿no? Sino también en mi día a día para construir un mundo mejor. Qué bonito. Y vos, Mike, contame. Estoy un poco de decir mi promesa. Llevaba rato, ya haciendo scouts, llevaba como unos años. Ya era Robert. Y le empecé a decir a mis consejeros que yo quería promesarme, que yo quería mi pañoleta. Porque no me lo habían dado, llevaba como haciendo el grupo, pero me lo habían dado en pañoleta. Y aparte porque cuando yo entré a los scouts, no era muy, cómo decirte, no era muy persistente. Llegaba una vez al mes, porque no me había mucho compromiso y eso. Pero ya cuando empecé a ir más seguido, me empezaron a hacer preguntas todos los sábados, me hacían preguntas todos los sábados, me estaba en prueba. Y llegó el aniversario del grupo y empezaron a hacer pañoletas. Yo estaba esperando el jefe del grupo y le decía que hay que ver un pañoleta y hay que ver un pañoleta. Cuando me llamaron, pasó al frente y dijo que iba a hacer una ceremonia de promesas. Y iba ahí, wow, aquí me voy a comenzar. Y cuando me llamaron, me quedé señalando, estaba muy emocionado. Entonces fue como mi promesa para mí, un compromiso propio hacia volverme más persistente y no volver a fallar a reuniones. Tratar de siempre estar para el grupo, para los scouts y tratar de cambiar mía. Pues dejé de decir, ah, poner excusas y dejé de ir solo por jugar y me volví más y le tomé más seria. Yo veo que sus promesas fueron tuanes. Yo no digo que la mía no haya sido muy bonita, que digamos, pero sí me hubiera gustado que fuera algo más privado, algo más exclusivo. Porque la mía fue con muchísima gente y fue para un evento especial. Yo me promesé cuando tenía 12 años. Tenía un año en los scouts, así que sí, me promesé hace muchísimo tiempo. No me pregunten qué edad tengo. Pero cuando me promesé, había un campamento en Guatemala para ese entonces, era el 2009. Entonces a mí me habían dicho que yo podía ir al campamento, pero tenía que promesarme. O sea, como que solamente los promesados podían ir a las internacionales en ese tiempo. Entonces yo dije, bueno, va, también me voy a promesar. Y me gusta mi promesa porque fue de preparación para ese evento, pero también porque cayó el día de mi cumpleaños, que es el 28 de marzo. Entonces yo me promesé el día de mi cumpleaños. Y a ese campamento, ahorita, ya que estamos hablando de esto, voy a aprovechar que está María aquí. En ese evento íbamos participantes de la 77 y también iban participantes de la 08 a ese campamento. Entonces en mi ceremonia de promesa estuvieron tres chicos de la 77 que fueron conmigo a Guatemala en ese tiempo. Por eso digo que me hubiera gustado que fuera un poquito más exclusivo, como más personal. Pero tuve que compartir mi ceremonia de promesa con otros muchachos. Y también pues con el grupo de la 77 que estuvo de invitada en la ceremonia de abanderamiento también que fue ese día. Entonces sí fue especial, pero no fue muy personal que ese día. Si puedo decir que fue personal fue porque fue el día de mi cumpleaños nada más. Pero hasta ahí fue. Pero yo creo que la de ustedes, ala, creo que me voy a promesar de nuevo. Voy a aprovechar. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito sobre esto de la promesa y ley. Ya todos compartimos un poquito cómo fue esa experiencia. Pero más que todo el método de Scout dice que nuestra promesa y ley es un compromiso personal. Es un compromiso que nosotros como Scouts hacemos. Y significa que vamos a respetar cada uno de los artículos de la ley Scout y lo vamos a aplicar en nuestra vida. Entonces ahí es donde los muchachos ven el verdadero compromiso y también están haciendo, toman esa decisión ya conscientes de lo que hacen y adquieren un compromiso más real. Por ejemplo, imagínense a Jordan cuando se promesó. Lo agarraron al bolsazo al pobrecito. Y 20 años después ya le entiende a lo que es el compromiso de la promesa. ¿Verdad, Jordan? Así es, imagínate eso. Tres meses en el movimiento Scout y ya tenemos que promesar así de rápido. Entonces, este tipo de aspectos nosotros tenemos que cuidar. Porque recordemos que en los Scouts todo lo que usamos y todo lo que nos ponemos simboliza algo. Hasta los GWEL que usamos en la españoleta. Así que hasta los GWEL son importantes para nosotros. Y también todo simboliza algo. Todo representa algo y la promesa no puede ser un evento insignificante. Así que para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, cuando vayan a hacer actos de promesa, sepan bien por qué se van a promesar. Voy a tocar, voy a hacer una pregunta más bien a Jordan. Y me gustaría saber, Jordan, ya que sos el invitado especial de esta noche, ¿con cuál de las ocho partes del método Scout te identificas más? Uy, me la pusiste complicada la pregunta. Fíjate que nunca me había puesto a analizar eso, de con cuál de las ocho partes del método Scout me identifico hasta ahorita. Pero podría decirse que aprender haciendo. Siempre que aprendo algo nuevo es porque lo estoy viendo cómo se hace y después lo intento y lo hago. Y me ha servido bastante. Siempre he tenido eso de que aprendo rápido las cosas. Entonces, creo que sería aprender haciendo. Ya vimos que el primero es la promesa y ley. Vamos a ver el segundo, que es el que Jordan acaba de mencionar específicamente, que es aprender haciendo. Entonces, ustedes han escuchado esta frase de aprender haciendo, ¿verdad? Es como que los Scouts no solamente nos sentamos a exponer algún tema, sino que también ponemos a los que los muchachos experimenten, que sepan que se siente hacer ciertas actividades. Y esto también implica a la naturaleza, implica también el autodesarrollo personal y el autodescubrimiento. Que esto va ligado con las seis etapas de crecimiento que a todos las conocemos como corporalidad, creatividad, sociabilidad, afectividad, carácter y espiritualidad. Y me gustaría hacerles la pregunta a todos los que estamos aquí. ¿Cuál es su etapa de progresión favorita? Perdón, etapa de crecimiento favorita. La mía, sin duda alguna, es creatividad. Me encanta andar inventando la abuelada. No solamente porque a eso me dedico profesionalmente, sino también a la hora de elaborar el programa con cada uno de los chavalos. Porque, por ejemplo, allá en el grupo, los chavalos nunca saben qué van a llegar a hacer. Yo solamente les digo, lleven tal cosa o preparen tal cosa. Nos vemos en la reunión y todos llegan y siempre hacemos cosas diferentes. Así que esa es mi etapa de crecimiento favorita. ¿Cuál es la de ustedes? No es porque seamos creativos, ¿verdad? Pero es la que me identifica. Cuando trabajé como lobatero en acero ocho, yo era acá. Supongo que saben qué significa acá en la manada, ¿verdad? Acá representa la creatividad. Entonces, estoy ligado a la creatividad, no porque sea diseñador gráfico y me dedique a eso. Pero siempre soy creativo en algunas cosas. Siempre ando inventando algo y se me sale ahí y se hacen las locuras que yo intento y trato de hacer. Y ustedes, chicos, ¿cuál es su etapa de crecimiento favorita? Creo que el sistema de patrulla, porque desde la manada vengo trabajando en equipo y antes era una persona muy tímida, no tan sociable. Entonces, me ayudó a trabajar en equipo, ya en la patrulla de la tropa. Ya pasé por mi etapa de suquilla y de guía, y ahora soy tropera para darle chance a los demás. Entonces, creo que esa es mi favorita, porque me gusta compartir con los demás, el trabajar en equipo, porque me ayudó a ser más sociable, menos tímida, a la toma de decisiones. Es cuando, por ejemplo, en los campamentos, que tal vez nos quedó algo, entonces tengo que improvisar y ya, y eso le diría. Y también que creo que con la naturaleza, la actividad en la naturaleza, porque he aprendido a tener conexión con ella, a amarla, a respetarla. Ok, me parece súper bien. Y me gusta cuando mencionó de que ya ha sido guía, subguía, y ahora ya le dejó el espacio a alguien más para que pueda sentir la experiencia. Sí. Eso es súper genial, porque a veces como que, a mí me pasó que yo fui guía de patrulla y no quería soltar el puesto. Me costó, pero sí, también. Bueno, ahí vamos aprendiendo de a poco. Me alegra que María está dándole chance a otras personas. Y vos, Michael, ¿cuál es tu etapa de crecimiento favorita? Oh, está difícil. Pues, a mí me gustaba mucho la etapa de corporalidad. Me gustan mucho las actividades físicas. De hecho, adoro, adoro. La mayoría de los juegos físicos es que son físicos. Me encanta. Sí, sí, sí. Lástima que ahora por el COVID ya no se pueden usar. Ah, sí. Eso limita bastante. Es cierto, tenés toda la razón. A mí me aflige eso también. Lo bueno es que le da puntito extra a mi creatividad, así que me salgo del molde por un rato. Muy bien. Ya vimos lo que es aprender haciendo, que va ligado también con lo de la etapa de crecimiento. Pero, perdón, con la etapa de crecimiento. Pero también está la otra parte del método scout, que es progresión personal. Que esta sí va ligada con el desarrollo y el autodescubrimiento de cada persona. ¿A qué me refiero? A que en cada etapa en la que nosotros vimos, el movimiento scout es como un viaje de aprendizaje. Por ejemplo, ya María tuvo la oportunidad de estar en Maná. No sé si ustedes también tuvieron la oportunidad de estar en Maná. Yo no. Yo entré directamente en tropa. Ok, ni modo. María, fuiste la única suertuda de haber estado en Maná. Yo entré directamente a los 11 años, así que entré directamente a la tropa. Ya no tuve la oportunidad, pero sí pasé por el proceso de cambiar de tropa a caminante, de caminante a rover y ahora de rover a dirigente. Entonces, cada etapa que nosotros vivimos es un viaje de aprendizaje. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes qué aprendieron en la manada o en la tropa, cada quien me contaría sus experiencias de manera personal y todas serían diferentes la una de la otra. Así que cada uno ha experimentado y ha descubierto, sobre todo, para qué son buenos. Han descubierto sus habilidades, pero también han descubierto sus debilidades. Y me gusta una frase de la oración del dirigente que dice que el Señor me tiene que ayudar a convertir mis debilidades en fortaleza. Entonces, esa frase también aplica para todos nosotros, ya que todos nosotros tenemos esa voluntad de seguir aprendiendo y sobre todo de seguir creciendo como buenos ciudadanos, que al final ese es nuestro propósito. Lo otro es que María mencionaba también lo del sistema de equipos que nos ayudan a ser más sociables y más empáticos, a poder controlar toda esa parte del liderazgo que cada uno tiene un poquito del liderazgo dentro, pero hay algunos que los logran explotar y otras personas no. Entonces, el sistema de equipos nos ayuda también a ser más tolerantes con las personas. Y no sé si, Jordan, has tenido algún tipo de experiencia con esto de los sistemas de equipos, si te fue bien, si te fue mal, si tuviste personas que del todo te peleabas con ellos o si tuviste personas con las que sí te llevaba bien. Fíjate, desde que entré a tropa, porque entré en la media tropa, entré como patrullero, pero algunos meses después me tocó ser guía. Eso fue difícil. No en el sentido de llevarme mal con los demás compañeros, porque no, sino que al ser nuevo y no saber los llamados, te perdías. Y yo, pero ¿por qué hacen tanto ese empatazo y quedaba perdido? Y ya me lo fui aprendiendo. Pero nunca tuve inconvenientes cuando me tocó ser guía de patrulla, después cuando pasé a ser líder de equipo. En Robert sí, me tocó vivir una etapa solo, entonces ahí sería una historia alterna, que donde sí fui Robert y viví mi etapa, pero eso solo pasa en los libros. Pero no, nunca he tenido inconvenientes cuando se trata de trabajar en equipo. Sí soy un poco tímido, pero cuando estoy con gente de confianza, eso se desaparece completamente. Ya se te quita. Sí, se me quita. Y me he ido bastante a la universidad a la hora de lidiar con los compañeros de clase. Estarles ahí, cúrense, cúrense. O como en la tropa, que tenés un bordón y los alineabas a todos con el bordón. Mira, María, se está riendo. Lástima que no pude usar el bordón en la universidad, porque si no hubiera sido chévere. Ah, te lo juro. Trabajarse en equipo siempre es un problema, pero al final es como que te ayuda a ser mejor, porque aprendes a lidiar con cierto tipo de personas. Y cada vez que cambias de equipo es como que tenés una nueva experiencia, porque tenés carácteres totalmente diferentes. Y con los que tenés más semejanza es como que se convierten esos amiguitos personales. Pero los otros como, sí, ahí están, pero ahí cálmense, ahí voy a llegar, ahí voy a llegar. Súper interesante. Vamos a hablar de la otra parte del método Scout, y es el apoyo adulto. Este tema siempre ha sido como muy controversial. No vamos a entrar mucho en detalle en la controversia, pero quiero rescatar un poquito esta parte, porque considero, siempre he pensado que los chavalos tienen todas las herramientas que se necesitan para poder empoderarse y poder abrir sus propios espacios, pero no lo hacen. Entonces, ahí está el debate. Ustedes son jóvenes, ustedes son niños, ustedes son capaces de analizar lo que les estoy diciendo. Así que quiero saber qué piensan ustedes acerca de esto. Bueno, el apoyo adulto siempre va a ser un recurso muy necesario, porque no guste o no, ellos han tenido toda la experiencia vida y por haber, así que ellos son indispensables para nosotros. Pero nosotros también tenemos energía, tenemos nuevas ideas, tenemos nuevas perspectivas que podemos utilizar dentro de las actividades que se organizan dentro del movimiento Scout. Así que quiero saber qué opinan ustedes de sus dirigentes, de los dirigentes que han tenido a lo largo de su vida o dentro del movimiento Scout. Bueno, yo ahorita en la tropa, mi dirigente es joven, que su cuestión salió de los Roberts y lo entró de dirigente a la tropa. Se llama Christopher, no sé si algunos lo conocen. Como es joven, es como que nos entiende de cierta manera y nos llevamos muy bien con él, es comprensivo. Hasta el momento nunca he tenido problemas con ningún dirigente ni en la manada, con la Kella era muy comprensiva, Balula, Coti también. Y sí, no me quejo de mis dirigentes, son Tani. Y son muy organizadas también y responsables también. Importante, importante. ¿Y vos, Michael? Ah, ¿qué te puedo decir? Bueno, considero, para no entrar mucho en detalle con mis dirigentes, son bien chéveres, son bien chéveres, son bien chéveres, son bien chéveres. Este, tenemos al mejor dirigente de Nicaragua que Giovanni. Giovanni sí ve esto. Saludos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que el apoyo adulto es algo que tiene que estar sí o sí, es muy necesario e importante. Pero la verdad es que considero que el potencial joven dentro de la organización es algo muy maravilloso, grande. Creo que los jóvenes tenemos un cierto impulso, tenemos también habilidades, tenemos creatividad, y sabemos que nos gusta y que no nos gusta, podemos entender fácilmente a otros jóvenes. No digo que los adultos no puedan, pero a veces por ser adultos y vivir la vida de una manera distinta, los adultos tenés más preocupaciones y más cosas. No ves las cosas como las que mira un joven, que hay diferentes cosas. Considero que el potencial joven dentro del movimiento es algo que se debe explotar y que se debe apreciar. Pero siempre teniendo la guía responsable de un adulto, porque los adultos son los que han vivido más que nosotros. Y seguramente cuando tenían la edad de nosotros cometieron los mismos o peores errores. Entonces ya saben cómo se tropezaron ellos y nos pueden decir para que no nos tropecemos con la misma piedra. Creo que sí, es muy necesario el apoyo adulto, pero también se tiene que dar esa oportunidad de crecer a los jóvenes y esa oportunidad de que los jóvenes puedan decir, yo también estoy aquí, yo también puedo tomar decisiones. Genial. A mí también me parece importantísimo. Y en la primera sesión que tuvimos del conversatorio hablábamos precisamente de eso, de que el adulto es un facilitador y de que el adulto es como ese hermano mayor, el hermano mayor buena onda, ¿sí? Que te va a ayudar y que te va a agarrar de la manito y te va a ayudar a empezar el puentecito. Más o menos así. Pero también hablábamos de que los adultos no tienen que hacerle las cosas a los muchachos, sino enseñarles cómo se hace. Y eso es uno de los recursos más importantes que a veces a la mayoría de nosotros, los dirigentes, me voy a incluir, qué horror, me voy a incluir en el paquete. Se nos olvida, se nos olvida y queremos hacer todo por los chavalos. Pero lo importante es de que todos tengamos nuestro propio espacio, así como lo decía Michael, y que les demos la oportunidad de expresarse. Bien, vamos a una parte importante que es el marco simbólico. Cada una de las etapas del movimiento Scout tiene un marco simbólico y creo que la más sonada de todas siempre, forever and ever, va a ser la de la manada que está inspirada en el libro de la selva. Bueno, creo que esa es la más explícita de todas. Ya como que las otras etapas tienen su propio marco simbólico, pero no todos los muchachos la saben identificar. Entonces vamos a hablar un poquito del marco simbólico. Y en este caso yo les voy a preguntar cuál fue la mejor etapa de ustedes. Así que voy a empezar con vos, Jordan. ¿Cuál ha sido tu etapa favorita y por qué? Mi etapa favorita y por qué? El hecho de que yo entre hace 14 años, sacando unas cuentas ahí, tenía 16. Ya no tenía edad de tropa. Ah, entonces no estuviste en tropa. Entonces me permitieron estar seis meses en la tropa. Conviví seis meses como estado. Y fueron los mejores momentos de mi vida. Llegué con mi primo, llegué con mi hermano, amigos del barrio. Hicimos nuestra patrulla. O sea, era una hermandad. Y pasar esos seis meses con ellos, para mí fue lo mejor. El primer campamento con ellos. Ganar todos los juegos. Porque éramos un equipo tan grande. Éramos una patrulla de 10 personas. Era la única patrulla de 10 personas. Sí, o sea, mi primo, mi hermano, estaba yo, amigos del barrio. O sea, todo en una sola patrulla. Arrasando con todas las actividades. Para mí fue la mejor etapa. Los seis meses que me permitieron estar como escador. Nos quedamos con la tropa. Ok. ¿Y vos, María? Ambo. Es muy difícil. Sí, parecido a lo que comentaba él, yo entré en Alotie. A la manada me permitieron estar, pero muy poco tiempo. Pero lo disfruté al máximo. Fue todo un mundo nuevo para mí. Entré por un primo que él entró y entramos los dos. Y vi muchas cosas. Hasta fui a un encamp en El Salvador. Lo que me gustaba más de la manada es que, sí, éramos mimados en los campamentos. Entonces nos cocinaban y todo eso. Y al entrar a la tropa, sí. Y al entrar a la tropa, tienes que cocinar tu comida. Pero, o sea, son etapas diferentes. Y creo que la tropa me está gustando más que la manada. Pero en su momento sí fue muy especial la manada para mí. Ay, qué bonito. Eso sí es cierto. La manada siempre es un... Son los mimados de todo. Quieres comer andando la manada. La manada siempre la te repitía. De hecho. Y vos, Mike, ¿qué nos contás? ¿Cuál fue tu etapa favorita? No te puedo contar mucho. Solo fui un caminante un año. Y ahí el resto de mi vida ha sido horror. Entonces, como que tenga mucho de qué hablar. Creo que me hubiera gustado mucho ser caminante. La verdad es que sí. Bueno, así como lo que he visto, lo que he escuchado. Con las tropas que he podido compartir. Siempre he visto que creo que es la etapa más chévere. Es cuando ya se... Este... ¿Por qué? No, sí, scout. Sí, me hubiera gustado mucho ser scout. Creo que es la etapa más chévere. Es el chofer. Y hablar ahí con tu patrullita. Haciendo tu grito. Y tu juego. Pero la verdad es que la etapa que más he disfrutado es la... Creo que he estado con mis mejores amigos. La he disfrutado al máximo. Creo que con mi clan logré... Logramos vivir casi todo nuestra vida de novena. Entonces... La pasamos chido. Por tanto, otro grupo casi no vive. Y sí. La parada. Creo que eso sí. Se lo... Logramos romper el tabú. Aunque lastimosamente uno de nuestros miembros tuvo que tomar el control de la rama. Porque nos dejó cuando nosotros teníamos dos meses de ser. Entonces... Teníamos la educación que era bueno de nosotros. Y... Entonces... La disfrutamos. La vivimos. De aventuras. Entonces creo que... Obviamente es la que más he vivido. Es la que más disfruté. Claro. Bueno. Sí. Me ha gustado. Ya veo. Qué genial. Me gusta eso de... De que... Por lo menos en tu etapa, Robert. Tuviste la oportunidad de estar con todos tus amigos. Y la disfrutaste al máximo. A pesar de que pues no pudiste... No tuviste la oportunidad de estar... En otras... En otras secciones antes. Y eso es lo importante. O sea... Lo importante es de que... Hayamos vivido todas las etapas o no. Lo importante es haberlas disfrutado. O por lo menos llevarnos algunas experiencias buenas. Porque ahora pues que estamos hasta este punto de nuestra vida. Podemos contar nuestras experiencias a los más pequeños. Y ayudarle a vivir una mejor experiencia dentro de la sección. Y hablando de vivir experiencias geniales. Creo que esta es la parte que más le gusta a la gente cuando hablan de los Scouts. Y es sobre los campamentos y la vida en la naturaleza. Y esa es otra de las partes del método Scouts. Que es vida al aire libre. La parte de la naturaleza. Que es una parte fundamental para la supervivencia de un Scout. Digo supervivencia porque allá los chavalos se ponen súper intensos cuando no van de campamento en un ciclo. Entonces... O sea, si no hay campamento, ellos no vivieron nada del movimiento Scout. Así que he tratado de quitarle ese chip porque el movimiento Scout ofrece tantas cosas. No solamente vida al aire libre. Y he querido tratar de enfocarle esa parte. Así como hemos vivido las otras partes del método Scout. Así que les quiero preguntar. ¿Alguna experiencia que has vivido al aire libre? Ok. Cuando fui beneficiario, los campamentos fueron, para qué, hermosos. Así que no tengo buenas anécdotas ahí. Sería ya como educador voluntario. Esas son las mejores. Porque por más que prepares a tus chicos para ir a un campamento, pues en esta interesante anécdota, pues para 2010, fue un campamento de guías de patrulla. Y ahí fue donde casualmente te conocí a vos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, con los chicos de los Niquiranos. Tengo una foto donde salís con uno de mis muchachitos de ahí. Creo que ya sé quién es. Sí, entonces... Acá, qué vergüenza. Llevamos la tienda y vas a creer que se les cayeron las varillas. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, en ese momento tratar de improvisar para levantar esa tienda, porque las que la anclaban hacia los lados se perdieron. Quién sabe cómo, pero se perdieron. Y lo más chistoso es que fue época de lluvia y se nos pasó toda la lluvia adentro. Fue épico. Ah, la chocho. Fue hermoso. Lo recuerdo como si fuera ayer. Después nos tocó a ir en las cabañas porque ni modo, ya la tienda estaba llena de agua. Pero les queda de experiencia para contar esta anécdota tan divertida porque para mí fue risible. Yo los preparé lo más que pude. Pero se perdieron la varilla, no sé. Por arte de magia. Fue bien chistoso. Pero fue un buen campamento para que yo la pasé chévere. Yo me reí con ellos. Ellos se reíron conmigo. Pero la pasamos genial. Qué genial. Yo creo que la experiencia que nunca se me va a olvidar dentro del movimiento Scout fue cuando me lesioné la rodilla. Creo que nunca se me va a olvidar porque fue un campamento. Andábamos de campamento de aniversario de grupo. Así que nos habíamos ido a la ciudad de Estelí. Y nos habíamos hecho un encuentro con el grupo de la 12 Trinidad. O sea, ellos nos acompañaron en ese campamento. Y me acuerdo que a las unidades mayores nos mandaron a llegar a la garnacha por las montañas. O sea, a la manada y a la tropa se la llevaron en bus hasta la garnacha. Pero a los caminantes a los redores nos mandaron a meternos en la montaña y llegar hasta allá por medio de la montaña. La cuestión es de que anduvimos corriendo toda la tarde por toda la ciudad y hasta como a las 4 de la tarde nos metimos a la montaña. Supuestamente el viaje iba a durar de 2 a 3 horas. Pero los lugareños, ellos se adelantaron muchísimo a nosotros. Claro, ellos ya conocen su terreno, su lugar. Y ellos se adelantaron mucho y nos dejaron atrás. Entonces llegó un momento en que ya eran las 10 de la noche y nosotros andábamos en la montaña todavía. O sea, nos habíamos perdido en la montaña. Literalmente nos habíamos perdido. Y nosotros no nos dábamos cuenta. Nosotros solo seguíamos caminando y caminando. Resulta que en uno de esos caminitos había bastante sereno y en el suelo había bastantes hojas. Yo era como una colinita, una colita pequeña. Yo voy subiendo por la colina y me voy resbalando en una piedra que tenía una hoja. Entonces caí de rodillas en el filo de una piedra que estaba en el suelo. Fue súper horrible porque me dolía demasiado la rodilla. Y así con la pierna fregada anduve perdida en la montaña. Les juro que eran las 12 de la noche y no habíamos salido de la montaña. Todos nos estaban llamando que a qué hora íbamos a llegar, que no sé qué. Hasta que logramos encontrar un caminito que nos llevó a la carretera. O sea, ni siquiera llegamos hasta la garnacha. Llegamos a la carretera y ahí nos tuvimos que esperar a que el bus llegara a traernos porque yo no era la única muerta que andaba en esa caminata. Habían varios de los chavalos que ya no podían seguir caminando porque estaban igual de fregados que yo. Y lastimosamente cuando regresé a Managua no me di el tratamiento que necesitaba. No me fui a ver la rodilla. Así que meses después ocurre el caín, caín en el bombacho. Eso fue en el 2014, imagínense, hace muchísimos años. Y subiendo el bombacho me terminé de fregar mi linda rodillita. Así que ahí se me hizo parte mi pobre rodilla. Y desde entonces, pues bueno, ya tengo una lesión. Una lesión más de recuerdo que me dejó el Movimiento Scout. Pero a mí me encanta contar esta anécdota porque la perdida en la montaña fue una experiencia súper genial. O sea, no fue como que andábamos alegres, como que, ah sí, nos perdimos en la montaña. Sí, andábamos medio preocupados, pero como andábamos todos, andábamos todos juntos. La hermandad que se sintió en ese momento, o que todos lo hacíamos broma, que todos estábamos juntos, todos andábamos con hambre, con sueño, andábamos súper cansados. O sea, toda esa experiencia, vivirla con el grupo y con los chavalos fue sumamente genial. Y el campamento, pues también fue genial. O sea, pasamos tres días en Estelí, en La Garnacha, y pues todo salió súper bien. Pero pues me traje ese lindo recuerdo que me va a durar el resto de mi vida. Una lesión en la rodilla. Así que experiencias como esa, hay muchas. No sé si ustedes se han lesionado en campamento. Así que María, si te lesionas, por favor, andá donde un doctor. Por favor, estás muy chiquita para andar lesionada por el resto de tu vida. Yo a Michael y a Jordan ya no les digo nada porque ya están en lo que están. Pero bueno, vos todavía tenés tenso. Así que cuídense, muchachos. Que no les pase a las mías, por favor. Bien, para ya ir cerrando esta sesión, vamos al último punto del método de scout, que es participación de la comunidad. No podemos dejar de lado que los scout hacemos servicios sociales. No podemos dejar de lado también que los scout practiquen voluntariados en una organización, en la organización de jóvenes más grandes a nivel mundial. Así que quiero que ustedes me compartan qué significa para ustedes hacer obras sociales, o qué significa para ustedes hacer voluntariado social. Bueno, para mí es en ser solidaria y ayudar a las personas que lo necesitan. Recuerdo que mi primer proyecto social con los scout fue para el 2016. Creo que hubo una tormenta en no sé en qué municipio, y recogimos víveres en la colonia de periodistas. Porque ahí cerró una mirupa. Entonces fue con la manada. Y me sentí muy bien al ayudar a las personas. Y luego con el teletón que hicimos de colecta. Y es brindar el brazo a una persona que lo necesita, el apoyo. Y sabiendo que sí puede estar sin esperar nada a cambio. Y es parte del movimiento. Creo que a partir del voluntariado y de las obras sociales es algo muy importante dentro del movimiento. Creo que un scout siempre tiene que estar listo al llamado de apoyo o de ayuda a cualquier persona. Sin importar nada. O sea, no importa si te cae bien, si te cae mal, si no te interesa. O sea, siempre tienes que estar listo para poder apoyar o dar tu granito de arena para poder dar esa mano mía a otra persona. Creo que es algo que me ha marcado mucho porque yo antes era muy de pensar solo en mí. A veces todavía hay cosas que han cambiado. Y es complicado cuando empiezas a ver que esas obras bonitas que haces o esas cosas buenas que haces por otro. Entonces, terminarás siendo una satisfacción vos mismo, aunque no recibas nada, sentir satisfacción de saber que estás haciendo el bien. Entonces, eso creo que te cambia y te llena. Y al final, empezar a querer hacer más cosas así por el simple hecho de sentir esa satisfacción de saber que estás haciendo lo correcto. No necesariamente por que te den algo a cambio. Como que lo de diccionar, nuestra virtud es la negación. Estar sin esperar nada a cambio. Creo que es algo muy lindo. Deja el movimiento y que te cambia. Súper genial. Y sí, tenés totalmente la razón. Esa parte sobre todo de no recibir nada a cambio. Pero creo que nos llevamos una experiencia aquí adentro de que nos dice que una persona está siendo feliz por la ayuda que le presté. O sea, que en mí está el poder de ayudar a otras personas y que estas personas también tengan esos momentos de felicidad y que tengan esos momentos de confort. Y ya para ir finalizando, me gustaría terminar acá en esto de la participación en la comunidad. Porque esta campaña de Construyendo un Mundo Mejor se trata de eso. De fomentar una cultura de paz. De que todos estemos conscientes de que somos agentes de paz, agentes de cambio. Y de que cada uno de nosotros tiene la capacidad y el poder de fomentar una cultura de paz por medio de este voluntariado social. O sea, voluntariado que transmitimos a otras personas. Y esa ayuda que podemos darle a otras personas. Así que me gusta este espacio. Me gusta que María, siendo de tropa, esté aquí acompañándonos. Porque a pesar de que María esté en tropa y que es una niña pequeña. Ella tiene la capacidad y tiene el poder para ser un agente de paz y un agente de cambio. Ya sea en su familia, ya sea en su grupo o en su comunidad, en su colegio, con su amiguita. Ella puede marcar la diferencia, aunque sea una menor de edad. Así que no hay edad para esto. No importa de dónde vengamos. Todos somos importantes. Y me gustaría que terminara esta sesión diciéndonos algún mensaje que le querrán dar a los chavalos con respecto al método Scout. ¿Cómo ellos podrían aplicar este método en su vida y poder fomentar una cultura de paz por medio de sus programas en sus reuniones? Cambios en tu comunidad. O sea, tenés que apoyar sin ver nada a cambio. Creo que eso todos lo sabemos. Y como decían Mike, siempre estar preparados para prestar servicio. Me acuerdo que en 2007, cuando ya me tocó ser caminante y había actividades de servicio, ahí andaba Jordan. Cuando ya me tocó ser dirigente y con los caminantes del grupo, ahí andábamos también. Y creo que vos sos testigo que anduve en muchas cosas para 2013, 2014. Y siempre prestando servicio. Con Jin incluso también. Nos llamaban el equipo, necesitamos apoyo y ahí andábamos. Entonces, siempre tratar de apoyarnos entre nosotros, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo y la comunidad. Apoyar sin ver nada a cambio. Muy bien chicos, entonces, ya para ir finalizando, quiero agradecerle el hecho de haber estado conmigo esta noche. Agradecerle a Jordan que fue nuestro invitado especial. Gracias Jordan por haber estado con nosotros. Esta no es la primera ni la última vez que van a ver a Michael y a María aquí en estas sesiones. Van a ver otras sesiones en donde ellos nos van a acompañar. Así que, les invito a todas estas personas que nos están viendo que sigan nuestras redes sociales. Y ahí estén pendientes de que íbamos a estar publicando todas las sesiones de los conversatorios. Y ahí ustedes van a poder opinar y van a poder dar su punto de vista de todo lo que dijeron. Si les parece, si no les parece. Y qué podrían hacer ustedes para fomentar una cultura de paz y ser agentes de cambio. Así que, muchachos, muchas gracias por haber estado conmigo esta noche. Se los agradezco un montón. Y me alegra mucho haberlos tenido aquí conmigo. Así que, gracias a todos por haber estado en esta sesión. Pasen buenas noches. Siempre listos. Y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias chicos. Hasta pronto. Chao. Chao. Campaña construyendo un mundo mejor de la Asociación Scout de Nicaragua. ¡Gracias!